Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo capítulo de Poké Aventura con Locas y con tu dios Hola Bueno, estamos con tu dios Hola Yo me voy Hasta luego Yo Ala, que susto me ha pegado este hombre Vale, yo voy a entrar al barco Porque nos habíamos quedado dentro luchando Así que chicos, si os gusta este vídeo Reventad a tope el botón de like, ¿vale? Vamos a seguir nuestra aventura Yo había luchado ya contra todos los de esta planta Y contra los de abajo, ¿vale? Si queréis ver como le veamos los Pokémon y demás Solo tenéis que ir a los streaming Y que tenéis el link en la descripción de este vídeo Por aquí también hablé con toda esta gente Y cogí las cositas que había por la basura Así que solo me queda subir a la planta de arriba Así que vamos a ver que nos encontramos Las cosas de la basura no se cogen, dicen siempre los padres Bueno, pues yo la cogí, la verdad Tú no haces caso Es para entrenar Pues yo soy entrenadora, ¿vale? Por eso estoy en este barco Uy, sí, él es entrenadora, buenísima Pues sí, lo soy Yo no perdí cinco veces o cuatro contra Misty Sinceramente Yo no soy cobarde Anda que no Anda que no Vale, este hombre que había visto un esnoble Y no sé qué historias Vale, aquí ya empezamos a luchar Perfecto Ay, no sé cuántas plantas me quedarán del barco Creo que esta y una más arriba La verdad es que no lo sé Pero bueno, vamos a ir poco a poco Y a ver con nuestro súper nuevo equipo Pokémon Que es súper nuevo, no da pocos que tengan muchos Pero como hemos ido evolucionando y hoy eso poco a poco Por cierto, mirad qué pedazo de ataque tiene ahora Cadabra Psicorrayo O sea, me los ventilo todos en un pispás Es increíble Y yo no tengo Mirad, qué equilibrio más grande Tengo a Cadabra en el nivel 26 Igual que Whipping Bell Bueno, acaba de subir a 27 de hecho E igual que Wartortle Y Pikachu, Graveler Y Pichioto Están al nivel 27 Están todos ahí equilibraditos Bastante bien Y este hombre solo tiene Goldin No lo sé Pero si le hago esto Lo debilito a todos bastante rápido La verdad Y como haya más gente así Lo único que voy a hacer es ganar nivel Lo que como ahora mismo Tengo yo a este ya en el nivel 17 O sea, 27 Voy a luchar contra O sea, con Whipping Bell Porque así creo que Que Whipping Bell va a subir mejor Ya que es planta Y estamos en un barco Y la mayoría Usan Pokémon tipo agua También se puede hinchar Pikachu Sí, pero a Pikachu Lo tengo un nivel por encima Así que voy a poner a Whipping Bell Ahora mismo Aunque claro Este hombre Si lucha No va a sacar a Pokémon de agua Este me da que saca Pokémon de fuego Si no me equivoco Y le acabo de liar Poniendo a Whipping Bell Ah no, mira Saca a Pikachu Bien, bien, bien Pikachu contra Whipping Bell ¿Qué puede salir de aquí? Un gana a Whipping Bell Eh, le hago un somnífero Bola, bol, tío Ala, ahí De gratis ¿Qué me ha hecho primero? Vale, lo dormimos No, ha evitado el ataque ¿Tú te crees? Las cosas que me pasan Tiene mucha velocidad Y mucha agilidad Pikachu No es mal que esquiva ataques Ya, pero Ese está regordete Te lo digo yo No, pero si de verdad Te fijas Siendo un buen entrenador Pokémon Te das cuenta De que Pikachu Regordete Sigue siendo muy rápido Muy bien Muy más rápido Que la electricidad Imagínate Si tú lo dices No, eso lo dice la guía De buen entrenador Y tú no la habrás cogido De mi estantería, ¿no? Eh, no A mí, de hecho En mi capítulo Me habéis dicho Que soy la guía Entonces, claro Lo dice la guía Claro, claro Ah, pues si me habéis dicho Que soy la guía Pues soy la guía, ¿no? Whipping Bell Sube al nivel 27 Lo quiero Perfecto Uy, que estoy luchando Aquí hay una evolución Me han sacado un Venona Por aquí ¿Y de quién es la evolución Venona Si se puede saber? El gran entrenador Guía Pokémon Madre mía No, pero por aquí Ha capturado No tenía el Venona Antes Ay, en fin Venga No, no, no Es nuevo No lo tenía antes Eh Señor Espérate Whipping Bell ya Ha subido ¿Cierto? Cierto Vale Y nos queda entonces ¿Qué Pokémon nos queda Con 26? Creo que solo nos queda War Tortel Entonces me voy a poner El primero Perfecto Perfecto Señor ¿Usted qué Pokémon usa? Los que están dentro de las Pokéballs Pero puede haber muchos Sí, puede haber 20 Vale, de aquí nadie lucha Así que perfecto Nos vamos de esta habitación Con la gente tan maja que había Si necesitamos en algún momento Curar a nuestros Pokémon Ya sabemos que en la planta baja En la habitación En la segunda de la derecha Tenemos a una chica Que es tan amable Que nos los cura a todos Tú sabes que Caterpie Al 8 evoluciona A Metapod, ¿verdad? Exactamente Y que Metapod al 10 Evoluciona a Battlefield Ajá Pues me acaban de sacar Un Caterpie nivel 20 Bueno, porque no nos quieren evolucionar Le tiene mucho cariño Es el mejor Pokémon del mundo Dicho por tu Dios Caterpie Ah, claro Igual le mola a él Caterpie al 100 No tiene nada que hacer Contra él Yo me lo subiría A 100 Tú imagínate Y eso también ha podido al 100 Fortaleza 2 Es algo Te digo una cosa Algo que jamás he hecho Pero que siempre me he quedado Digamos, con esa espinita Es tener En plan Un Squirtle Un Charmander Un Bulbasaur Al nivel 100 Sin haberlo evolucionado Nunca Hombre Es que A ver, te digo una cosa Atacan muchísimo más Cuando evolucionan Es normal Por eso Buah, a ver Puedes tenerlo ahora, eh En el comercio de los de estos Te los compras y ya los tienes Ya, la verdad es que sí Pero bueno, como Es lo que tú dices Al fin y al cabo Se van haciendo más fuerte A raíz que evolucionan Pues prefiero tenerlos evolucionados Ay, a mí se me ha olvidado decirle antes Que me prestaron ayer Lo de repartir experiencia Va muy bien Pero en el mercado vale Como 50.000 60.000 El repartir experiencia Y más adelante Te lo dan Cuando tienes 50 Pokémon Ya, ya lo sé El ayudante del profesor Lo que pasa es que el chico este Se lo compró directamente Y luego puede conseguirlo gratis Me dijo Si lo consigo gratis El otro te lo paso a ti Y estudiará espera A ver si me lo paso O no me lo pasa Antes o después A ver Él decide Vale Nos saca un ponita Nosotros de casualidad Tenemos a Huartorte Del primero Así que le vamos a chorrear agua Oye El ponita Este tiene que ser súper fuerte Porque es 10 niveles Más pequeño Y me ha soportado El pistola agua El ponita Ostras Flipa 10 niveles por debajo Ostras Hombre Debería de Sí, sí, sí Quizá burbuja De quita más No hubiera aliquilado ya ¿En qué quedamos? El otro día dijiste Que la pistola agua Quitaba más que la burbuja No, a ver El poder El poder A ver Yo no me sé el poder De memoria Yo me sé que Pokémon Es bueno contra cual No, el poder Es el mismo en los dos Por cierto Decías que tu cadabra Tiene un psicorrayo Que se carga todo Que sí, que sí Vale Te rezo para que te me cargues Ay, madre mía Qué pesada No ves que estoy luchando Entra al barco Si te atreves Entra No, no, no está Se me ha ido Me caí en el bar Claro, claro Me da miedo Se excusa Se excusa Se excusa Lucas, soy cobarde No, tú sí que eres cobarde Ay, venga A ver Que me quedan ya Solo dos habitaciones ¿Eh? Solo dos Yo también quiero Dos habitaciones De todo el mundo A alta Como busca la cristalera A cotillear ¿Qué estarás buscando En las habitaciones? El dinero De los navegantes ¿Verdad? Pero no lo digas así En voz alta ¿No ves que necesito Mucho dinero? Pues de algún lado Tendré que conseguirlo ¿O quieres que te lo quite a ti? ¿A mí? No te caben todos los que tengo los bolsillos Vaya Pues para eso tengo un bolso grande Escúchame Si que tengo más que tú Aunque ahora te van a dar más pasta Pero si que tengo más que tú Voy a hacer una cosa ¿Vale? Dice que ayer la liecera Ya ves Perdí 5.000 Por la cara Si Él y sus historias Y gracias que perdí 5.000 Que podía haber perdido 20.000 Tranquilamente Si Cuando lleguemos a la traga perra A hacer que así No voy a perder todo ¿Que no? Tu Dios Ahí nos hacemos nudos patas Si Ya verás Yo todo el dinero he gastado ahí Toda ahí Toda ahí Me va a tocar cuidar de los dos Me da a mí Tres capítulos Seguimos en la traga perra No podemos evitarlo Capítulo 100 Por fin ganó Capítulo 100 Vale ¿Aquí qué hay si subo esta parte de las escaleras? ¿Qué hay? Ah ¡La fiesta! Por fin La fiesta es la que me habían invitado Esto es una fiesta Espérate Si esto es la fiesta ¿Qué hay por aquí? Porque Claro Yo quiero saber qué hay por los dos lados A ver qué me conviene ir primero Porque por aquí había otra subida Ahí tiene más fiesta todavía ¿Eh? ¿Ah, sí? ¡Fiesta! ¡Ay! El hater Bonjour Que están sims Vale Ya sabía yo que te veía por aquí Claro, claro, claro Pues claro que me han invitado ¿Tú qué te crees? Que me he colado Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes En este barco también Vale ¡Hater! Vas a caer Vas a caer como siempre O sea Vas un paso por delante Pero que es un paso atrasado ¿Sabes lo que te quiero decir? No, vas paso por delante Porque Porque es normal Tú eres canaria Tienes una hora menos Es normal Que sí Gente, es normal ¡Qué cara! Pues vale Esta noche no triunfo No, ni esta noche Ni en todo el día Ni a medio No, la verdad es que ya lleva meses Pero ya se me ha olvidado Un año Voy a tener que ir a darte amor yo ¡Ay! Si tú lo aguantas Sí Madre mía Con el hipercolmillo de las narices Bueno, de los dientes Pues con eso cinta el que tiene Que va a hacerte Patada baja Vale No importa O ataque cola Ostras Pues No importa No importa Ay tu dios Mírame Cadabra Cadabra lo aguanta todo ¡Ay! Que postal Amorota Que ayer fue El día de salud comercial ¿Ayer? Ya ha pasado unos cuantos días La verdad Sí, sí Bueno, lo ven A ver Que Cadabra se lo ha cargado Lo que yo te diga Va a ser mi Pokémon más fuerte ¡Dios! 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 Cadabra ¡Envidioso! Pero yo lo tengo 5 niveles por encima tuya ¿Robamos a este macho para viejo? Mira, yo lo distraigo Perdona Corre, corre Que lo distraigo Que están robando Pokémon Ni que fueran el Team Rocket Quítaselo, quítaselo ¿Lo estáis viendo, no? Bueno, no lo estáis viendo Pero lo estáis escuchando, ¿verdad? Al macho, al macho El que me ha robado No sé que me ha robado Pero me ha robado algo, eh Mi cadabra de dos ataques Se va a cargar a su cadabra ¡Lol! ¡Pringado! Tú tienes, mira lo que dice el macho Te va a gustar ¿A quién me saca ahora? ¡Uy! Ha subido el nivel 28 ¡Quieres aprender movimiento psicocorte! ¿Psychocorte? O sea, vamos a ver ¿O somos corte o psico? ¿Qué? ¡Tiene poder 70! ¿Y precisión? 100, 100, 100 Que 100 Ataca el objetivo con cuchillas formadas por energía psíquica Suele ser crítico Vale Escúchame, yo no le quitaría anulación Que no, gran ojo ¿Para qué? Si este no hace daño ni nada Permítate atacar con cualquier... No me interesa No quiere gran ojo Quiere pequeño Sí, sí, sí Chao, chao ¡Ostras, psicocorte! ¡Madre mía! ¡Qué cadabra me estoy montando yo sola! ¡Abra, cadabra! Ibisur Aquí me vendría bien uno de fuego Pero todavía no... ¡Ostras! ¿Yo cuándo consigo un Pokémon de fuego? ¿A quién quito del equipo? ¡Uh! ¡Qué mal lo voy a pasar! Yo tengo clara quién voy a quitar Cuando consiga el siguiente Pokémon que yo quiero Psicocorte Vale, vamos a ver qué tal Tu Dios ¿Tú tienes tu equipo ya más o menos planificado? Bueno, bueno Sí, yo sí ¡Oh! ¡Que me lo ha matado! Tu Dios se va a hacer un equipo de 6 Pikachu Pichiotto contra planta Voy a sacar Un pájaro contra un planta Sí, porque le pica las hojas Claro Tornado Timo volador porque pica ¿Cómo que retiraste de qué? Sí, sí, ese no parado Y me saca Pichiotto ¡Madre mía! Bueno, quiere que le debilites a su Pokémon con el mismo Pelea de tontos, chaval Vale Ataque rápido Pringao A ver, le doy un ciclor No, 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 no Vale, bueno Usa ataque rápido Pero tú me vas a hacer menos daño Porque eres menos nivel que yo ¡Eres menos nivel que yo! Vale Retírate Solo estás perdiendo el tiempo ¿Qué lo has hecho ahora? Todavía nada Ahora te voy a hacer un ataque rápido Ahí, ataque rápido ¿Has hecho ataque rápido? Sí, le das dos veces Lo sé, lo sé Vale Ha restaurado salud con una valla Y se lo voy a hacer de nuevo Y así ataco yo antes A ver, te puede salvar una batalla Pero yo prefiero otros objetos Vale Usar derribo No me hace todavía nada Y un tornadito Poción ¿De verdad usas poción? A estas alturas de la vida Que todavía me quedan cuatro Pokémon Y a ti te quedan dos a la mitad Cada uno Bueno ¿Ataque rápido? Mira, ya está Uno menos Hasta luego, Ibisur Un placer conocerte Ay, Ibisur Que siempre era el que tenía corte Mi tipo planta Con Venus un corte Ya ves Vale Y ahora con este Voy a hacer un ataque rápido Perfecto ¿Para corte necesitas un tipo planta Sí o sí? No Eh, no Charminion puede aprender corte Pero es una pena enseñarle a Charminion corte Ya Cuando puede tener tantos ataques de fuego ¡Hala! Hater Vete a hatear A otro lado Tienes el colmillo Tienes luego el lanzallamas Tienes el girofuego Le pones a poner volar Parece que se te va a dar un Pokémon ¡Mil cuatrocientos me da! Pues Tírate un poco más, chiquillo Decían que había creado Un maestro corte de bordo ¿Vale? Un viejo mareado ¿Cómo que un viejo mareado? Deja al pobre capitán Que dicen que lo está pasando mal Qué despectivo que es ese hombre Sí, ¿verdad? Es que es un hater El nombre le viene que ni pintado La verdad Ay, míralo ¡Hola, señor! ¿Cómo que le doy masaje? ¿Así como así? Uy Se quiere ligar al capitán Pero que me invitas a cenar primero ¿Algo? Si no estuviera tan mareado Ya se toma esto Bueno, no me hace falta Que me lo enseñes Tú con que me la dé Ya yo enseño Tú lo que tú quieras Y en la papelera Te encuentras una cosa Porque eso poca gente lo sabe ¡Beeh! Los mareas del capitán Están dentro de la papelera Lo has encontrado ahí, bómito Ya ves, qué asco ¿No has ido a la fiesta? Todavía no Voy a ir ahora Pero... ¡Fiesta! A ver Vale, vale Tengo primero ahora mismo A Weeping Bell Que me interesa Y luego a Pikachu Porque aquí los que más luchan Creo yo que serán los marineros ¡Fiesta! ¡Hala, mira! El barco ¡Fiesta! Somos cuatro gatos Pero no importa Este también se sentía mal Madre mía Todo el mundo habla de mareos Y de que se sienten mal ¿Qué les pasa? Disfruten del barco Es un crucero Los cruceros van lento No te enteras de nada ¿Lento? Sí ¿Lento? Mi madre es la persona Que conozco yo Que más marean un barco Y en el crucero Que hizo hace años No se mareó en ningún momento Lento Tírate al mar y nada Al lado del barco ¿Ahora que me va más lento? Adiós ¿Sabes? Ahí en el Atlántico Venga, cerrélo ¿Llántico? Como mucho llegas a África Ahí a agua Sí, sí O te come un tiburón ¿O dos? Bueno, a lo mejor uno de cada lado Claro Ella lo que quiera Es que se coma un tigre ¿Qué tigre? No hablábamos de un tiburón Esa es la canción Hay tiburones tigres ¿No lo sabes? Eh... Claro Igual que el tiburón martillo Eh... Claro que sí Igual que el mosquito tigre También Oye Igual que el pet Y el Pokémon tigre ¿Quién sería? El Pokémon tigre La verdad es que no había Un Pokémon tigre definido Alá, ya les he dado Una idea de gratis ¿Tú te crees? ¿El qué? La próxima vez me callo Que le he dado una idea De gratis, digo Para otra generación Pokémon No, porque Growlithe Cuando evoluciona en Arcanine Es un poco atigrado Aunque no soy un perro de fuego Claro, es un perro Pero como tigre Está la pantera Que es Persian No, el tigre Tiene que existir por allá No, no creo Yo a mí no me suena de nada A ver, Persian Es un gato grande Pero me... Felino, pantera En el siguiente juego Lo sacarán Seguro Pediré derecho Tautoro o algo Vaya estafa esta Eh, a tú a mí No me saques la lengua Que te la corto Uy, cómo se han quedado Los ojos ¿Lo habéis visto? Casi se le salen El barco zarpó Crisadera Que se te llevan Que no, que no Que estoy en la fiesta Que se la llevan Ten cuidado Ahora se escucha Pum Hostia, aquí estoy ¿Te imaginas? Ah, no Entrar y salir puede Sin problema Tu dios, es verdad Sí, claro Yo puedo entrar y salir Pero ya no Porque ya he hablado Con el capitán Una vez hablas con el capitán El barco zarpa Sí, cuando hablas con el capitán Si sales, se va al barco Cuando zarpa el amor Por favor Por favor Por favor Voluntarios Gracias ¿Voluntarios para qué? Oye Perdona Perdona Pero hay mucha gente Que quiere escucharme Cantar todos los días Buah, chaval Eso es que no me han escuchado bien Eso es que no me han escuchado por primera vez todavía El fanatismo es muy malo Oye, pero... Dentro del fanatismo tenéis que ser realistas Pero que el querer es muy bueno también Te veo Eso, eso Marinero Dame más dinero Que tú ganas mucho A ver, espérate Me falta un niño ¿Qué pasa, niño? ¿Se acabó la fiesta? Pues vaya Vaya fiesta esta Que se acaba Vaya porquería Me voy de este barco Me la aspiro, vampiro ¿Se va, vampira? Sí Lo que voy a curar Mira, antes Voy a aprovechar A la señorita esta Y que me cura los pokémons Antes de marcharme ¿Y qué mandará? Si está luego Lo hago el centro Es que la del centro de Pokémon Habla demasiado Esta niña va al grano, ¿sabes? Me dice ¿Quieres descansar? Sí, ya está También es verdad No te voy a decir que no Vale, pues nos vamos Mira, adiós Ostras, el barco se ha hundido Te lo digo yo Ha chocado contra las rocas El Titanic Por lo menos Mira, está ¿Esa es tu casa? Sí Vale Y aquí tenemos El siguiente gimnasio Pokémon Que lucharemos en él En el siguiente capítulo Pero antes de que termine este Voy a hacer una cosita Voy a ir a la mochila ¿Dónde están las...? Aquí MT Tengo la Moucorte Usan Y se lo voy a poner a Whipping Bell Que es el único de los míos Que puede tenerlo Y le voy a quitar A ver Quien el ático sepa Polvo veneno Ácido O somnífero Le quitaría O polvo veneno O ácido Yo le quitaría polvo veneno Porque así que al cabo... Exactamente Y Whipping Bell Aprendió corte Hola, pringao ¿Que qué? Sí ¿Que qué? A mí tú no me llamas eso Que te reviento Con la boca de Whipping Bell ¡Uh! ¿Qué? Ahora, pringao Lo dejamos ahí castigado Tras la valla Así que nada Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar En el capítulo de hoy La fiesta se ha acabado Al final ha sido una porquería Porque había cuatro personas Y a las haters Me lo he ventilado muy rápido En el siguiente capítulo Vendremos al gimnasio Y nos cargaremos al líder Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Le quitarme Y dejadme un comentario ¡Adiós! Adiós Adiós Adiós